Tanto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que empiezamos la batalla y nos sentimos, que has gastado, que se dan las fuerzas, que nos volvimos a volar, que conoces al frente y sentimos, que has bailado. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, llégame de acuerdo a tu presión, te miro en frente a tu corazón. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, llégame de acuerdo a tu presión, te miro en frente a tu corazón. Tanto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que empiezamos la batalla y nos sentimos, y nos castamos, que se dan las fuerzas, que nos sentimos, que nos sentimos, que nos sentimos, que nos据emos. Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Y en el dolor me da atención Que mi represa mi corazón Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Y en el dolor me da atención Que mi represa mi corazón Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, levántame Espíritu Santo, satúrame Espíritu Santo, levántame Y en el dolor me da atención Espíritu Santo, levántame Y en el dolor me da atención Espíritu Santo, levántame Y en el dolor me da atención Y en el dolor me da atención Y en el dolor me da atención El Señor Jesucristo que Dios le bendiga